Hoy vamos a preparar buñuelos de viento Vamos a necesitar 3 tarzas de harina cernida que equivalen a 520 gramos 3 cucharadas de vainilla 3 cucharadas de mantequilla que equivalen a 30 gramos de mantequilla 3 huevos 1 cuarto de cucharadita de sal 3 cucharadas de azúcar que equivalen a 40 gramos 1 taza y media de leche fría 1 taza y media de agua Bueno, en un recipiente vamos a colocar los 3 huevos La vainilla La sal Y el azúcar Aquí vamos a mezclar muy bien Lo importante es que se desintegre el azúcar completamente Bueno, miren, ya tenemos bien mezclado Ahora vamos a agregar la mantequilla La leche bien fría El agua Esta receta es muy fácil de hacer Práctica y económica Miren, ya que tenemos esto Vamos a agregar la harina Esto va a ser por partes Dejamos que se integre la primera parte Ya se integró Vamos a seguir con la segunda parte Recuerden siempre tamizar su harina Recuerden quitar todos los grumos Miren, aquí ya terminé de echar toda la harina Ya nos está quedando muy espesita Pero tenemos que quitar todos estos grumos Que tenemos aquí, miren Nuestra mezcla tiene que quedar muy lisa También se puede hacer en batidora o en licuadora Sin ningún problema Miren, ya quedó nuestra mezcla Ya no tenemos ningún grumo Ahora vamos a colocar esta mezcla en el refrigerador Para que descanse aproximadamente Unas media hora por lo que se calienta nuestro aceite Bueno, estos son nuestros moldes que vamos a ocupar Este es de pino y este es de una rosa Los vamos a poner a calentar con el aceite Miren, un tip super importante Es que hay que dejar nuestro molde Que se caliente con el aceite que vamos a ocupar Así los vamos a dejar a que se calienten Por lo menos unos 20 minutos en este aceite Bueno, ya nuestros moldes han pasado 20 minutos Ahora vamos a medir nuestra temperatura de aceite Bueno, ahora vamos a ver nuestro aceite Que temperatura está, está en 180 grados Es el momento de iniciar a colocar nuestro buñuelos Lo escurrimos Lo pasamos por un papel absorbente Para quitarle el exceso de aceite Lo colocamos en la mezcla Lo sacamos Lo dejamos un poquito A que se coce en el molde Y lo metemos al aceite Le damos unos brinquitos para que se despegue Y ya se despegó Ven Le damos vuelta Y lo dejamos adorar Ahora vamos con el otro Que es lo mismo Miren, también así Es lo mismo Depende de tu molde que tú quieras ocupar Es la misma técnica También es muy importante Que tu molde siempre esté caliente Ya sea que ocupemos un traste especial Para colocar los moldes Y lo demás los buñuelos Bueno, ya tenemos nuestros buñuelos Ya yo les recomiendo que estén fríos Y los vamos a pasar en azúcar ¿Por qué que estén fríos? Para que el azúcar no se humedezca con el aceite Y nos duren mucho más crujiente Y si se les pega el azúcar Y miren, este es el resultado De nuestros buñuelos de viento Quedaron muy doraditos Miren Bueno, como podemos guardarlos Los vamos a guardar en bolsa Miren así Para poder venderlos Yo tengo este aparatito Que es un sellador de bolsas Y quedó lista Y así nos dura Más o menos De dos semanas Aproximadamente Así crujientes También nos sirve Para regalo de navidad Miren así Miren así Miren así Gracias.